Justamente es el lanzamiento de la consulta nacional para la ciudadanía en la construcción del proyecto educativo nacional al 2036. En este caso es participar activamente por parte de la población en todos sus grupos etarios para construir, iniciar un proceso de construcción colectiva de la educación que queremos para el país. Y esto tiene que estar muy de la mano con las demandas y las necesidades de las regiones. En este caso Cajamarca está también articulando todo este proceso para evaluar y construir nuestro proyecto educativo regional que también data al 2021 pero que es necesario justamente alinearlo a todo este movimiento nacional que queremos. En este momento hemos avanzado ya a una primera etapa de construcción de la política regional y para eso ya se ha venido movilizando a personal no solamente del sector educación a través de los directores de UGEL, de los especialistas, de los directivos sino también en este caso hemos iniciado ya un trabajo más intenso con la sociedad civil y sobre todo con el sector productivo empresarial porque sabemos bien desde las experiencias realizadas que el trabajo o en todo caso la educación de calidad se consigue en esta estrategia de alianzas público-privadas y sobre todo donde la sociedad civil y en el caso de las escuelas donde las familias participan activamente. Sí, es un proceso digamos progresivo, en educación no podemos hablar de cambios de un año para otro sabemos quienes estamos en este proceso de la educación para el desarrollo de un territorio estamos hablando de una generación, es decir 20 años, 30 años para lograr transformar una región, un país pero tiene que iniciar con hechos y acciones concretas y eso justamente es lo que estamos tratando de iniciar ya en algunos lugares concretos también. Justamente una de las mayores dificultades es lograr consolidar equipos de trabajo idóneos y sobre todo que tengan la sensibilidad social y la vocación para justamente asumir no una función solamente laboral y que al final retribuya en algo económico sino que es más bien una apuesta, es un proyecto de vida va más allá incluso de la vocación por una u otra carrera sino más bien por una sensibilidad como digo de atender las necesidades más urgentes sobre todas las poblaciones más excluidas. Bueno, la edad es relativa porque nuestra experiencia nos demuestra que pueden haber personas con mucha edad cronológica pero muy creativas, activas, propositivas, como que al revés también, personas jóvenes que están en una dinámica solamente de la expectativa y de la observación inactiva. Se han previsto tres formas de participación, esto que estamos haciendo ahora es el lanzamiento y se inaugura con la encuesta virtual que se espera llegar como muestra en el país a unas 500 mil personas porque sabemos que no es posible también físicamente tener todas las respuestas de todos los millones que somos en el país. La segunda forma son las jornadas por la educación, para ello se ha capacitado a facilitadores en cada provincia y ellos harán un trabajo mucho más descentralizado hasta los distritos. Y una tercera forma que es mucho más abierta y ahí convocamos a todos los medios de comunicación para que también asuman ese rol educador porque todos somos educadores y en ese sentido pues se busca la participación de todos los grupos, organizaciones civiles, públicas, privadas grupos por ejemplo de deportistas, de discapacitados, de artistas, etc.